Una viejilla llora y lo decían Yo padezco de amor todavía Yo padezco de amor todavía Yo quisiera saber dónde lo hallo Yo quisiera saber dónde me hallo Un viejillo que me enamorara Un viejillo que me enamorara Y que me hiciera bosquilla siquiera Cuando estaba muchacha bonita Muchos besos me daban los chavos Hoy que estoy viejilla chicharra Ni cuarentena para los cigarros Una viejilla llora y lo decían Yo padezco de amor todavía Yo padezco de amor todavía Yo quisiera saber dónde lo hallo Yo quisiera saber dónde me hallo Un viejillo que me enamorara Un viejillo que me enamorara Y que me hiciera bosquilla siquiera Cuando estaba muchacha bonita Muchos besos me daban los chavos Hoy que estoy viejilla chicharra Ni cuarentena para los cigarros Ni cuarentena para los chavos Están lámpar chicharra Ni cuarentena para los grandi Comencialidad Y que me Thirtyau Una viejilla chicharra Y que me voy a vivir Sí, porque a Tiau Se va a ir Entscheidando